Oración de la mañana para tener éxito y prosperidad. Amado Padre, Dígnate bendecir hoy en esta mañana y a lo largo del día los lugares por donde habré de pasar, las personas con quienes habré de tratar, los trabajos y actividades que me corresponda desempeñar y toda decisión que en este día deba tomar. Que toda acción, todo pensamiento y todo acto que esté bajo mi responsabilidad reciba tu gracia, reciba tu favor y aprobación con el fin de que material y espiritualmente el éxito y el resultado al finalizar el día se ajuste a tu voluntad y a la necesidad de quienes con honestidad y justicia piden tu ayuda. Padre bueno, permite que hoy durante todo este día tenga yo la gracia y el honor de contemplar tu creación, tu grandeza y omnipotencia y experimentar mediante esta oración la alegría de ser exitoso en las actividades mediante las cuales hoy pueda alcanzar a desarrollar en mi trabajo, en el cumplimiento de mis deberes como ciudadano y como hijo adoptivo del Creador. Señor Jesucristo, cómo demostrarte mi alegría y la complacencia de saber que para que yo pueda vivir y gozar de este nuevo día, Tú, previamente pensaste en mí, has hecho de mí una prioridad. ¿Quién soy yo, Señor, para merecer tanto amor y tanta importancia ante Tu inmensa grandeza y sabiduría? Te entrego, Señor, mi alegría, mis actos, mi fidelidad y mi perseverancia en Ti como muestra de amor, para que en cada día de mi existencia y sobre cada uno de mis seres queridos se haga Tu santa voluntad, se mantenga Tu presencia y Tu grandeza siempre se manifieste. Señor, digna de recibir en esta mañana esta oración como agradecimiento. Tus obras son grandes y las has pensado en favor nuestro. Hoy te ruego para que Tu gracia acompañe cada una de mis actividades, que son para mí un deber y una necesidad. Que cada una de mis tareas en este día tengan el sello bendito de Tu mano para que el éxito y los resultados esperados sean positivos, abundantes y favorables a mis objetivos. Antes de terminar esta oración, reciba nuestro más grande y profundo sentimiento de gratitud por este día que acaba de iniciar y que es gratuidad por Tu amor y bondad hacia quienes caminamos y peregrinamos con la esperanza puesta solo en Ti. No desprecies nuestra oración y súplica en momentos de necesidad, en momentos de preocupación y cuando la soledad y la tristeza invaden nuestro corazón. Gracias, Señor, por lo bueno. Gracias, Señor, por lo que a nuestro juicio no es bueno, pero que Tú lo permites buscando nuestro bien, nuestra felicidad y la grandeza de nuestro ser espiritual para cuando lleguemos a Tu presencia. Amén.